Música Estamos ubicados aquí en Lanzereté, vereda Isla Blanca. Tengo 15 años que estoy dedicado a la agricultura, 8 años a la papaya. Esta papaya tiene una duración que puede durar por ahí dos años en producción, dependiendo de las condiciones del tiempo, que no venga brisa, porque es muy delicado con eso, que las brisas siempre dañan los cultivos. Empezamos a hacer los semilleros, preparamos las tierras, hacemos camillones, si sembramos a una distancia de 3 metros entre matas, empezamos a abonarlas, hacerle todas las condiciones para plagas, foliares, todo para llevar la producción a 7 meses, cuando ya está en totalmente producción, que ya estábamos para recolección. La distribuimos a los mercados de aquí de Montería, si tenemos para cortar hoy, mañana, toda la semana, lo hacemos. Lo más bonito, hermano, es que uno aquí está trabajando y uno le genera también empleo a las demás personas. Esto es una cadena que, yo sé, el uno trabaja el uno, trabaja el otro, y todo el mundo, son varias las familias que existen de esto. Aquí en este momento trabajan casi fijamente 6 personas. Bueno, la papaya la recogemos aquí en carretas. Buenos días. Buenos días. Se la recogen, la lavan, se meten en guacales, se le echa un producto para hacerle más, acelerarle más de maduramiento y de ahí se ya se lleva al mercado de Montería. Viene el carro, la recoge aquí, la lleva al mercado de Montería. Pues me acerqué al banco pidiendo un crédito por allá, haciendo solicitudes. Me aprobaron crédito por primera vez, ya nuevamente me hicieron un segundo crédito, me lo engrandecieron. Pues bueno, esa plata la cogimos, la invertimos aquí en papaya, también en maíz y eso, sí, para trabajarla. Le estamos dando un agradecimiento al Banco Agrario, al Ministerio de Agricultura, por estos proyectos que le brindan a uno para uno trabajar en el campo, que son bajos costos de interés y todo, sí, y pues a seguir trabajando y quedándole bien al banco para que sigan apoyando a uno. Gracias. Gracias.